Representantes de diferentes agencias espaciales debatieron y coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto para contribuir en las estrategias de solución al cambio climático, dentro de las actividades del Congreso Internacional de Astronáutica. Así que es realmente nuestra responsabilidad hacer algo por este mundo, por este planeta, para mantenerlo en una situación de salud. Y esto es lo que podemos hacer. Hemos mencionado ya diferentes tipos de medidas que podemos utilizar desde el espacio. Así que, como pueden ver, el espacio y el clima tienen mucho más que ver que con la observación. Claro, es cosa de observar, pero también es un monitoreo de largo plazo. Es darle al público, a los políticos, a los formuladores de decisiones, información, pero también ayudará, por ejemplo, para la agricultura de precisión, producción de alimentos, manejo de residuos, pero también para el desarrollo de nuevas ideas. Y algo que no debemos descuidar es que el espacio se puede utilizar para la educación. Y creo que todo esto junto nos permitirá llegar a un mejor mundo en el futuro. Coincidieron en que en el mundo no existe una nación que sola pueda enfrentar este problema y deliberaron la necesidad de la cooperación para dar seguimiento y manejo del COP21. Esperemos que en el futuro podamos permitir la combinación de la observación del espacio con todos los demás campos para poder tener un panorama más claro de lo que está ocurriendo con el cambio climático. En resumen, quiero decirles que queremos hacer una investigación única y lograr sinergias. Todos debemos unirnos en esta tarea para poder realmente cooperar a las metas de la COP21. Es esencial trabajar juntos. Con información de Lucía Lizárraga e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera, enviados Notimex.